Sofía, ¿los meses del año qué te sabes? Enero, febrero, mayo, julio, julio. Sofía, ¿tú te sabes las tablas? La tabla del 2. Sí. 2 por 1. 2. 2 por 2. Es 4. 2 por 3. Es 6. 2 por 4. Es 8. 2 por 5. 10. 2 por 6. Es 12. 2 por 7. Es 14. 2 por 8. 2 por 8. 10. 6. 2 por 9. 10. 10. Ah, 2 por 9. 10 y 8. ¿Y 2 por 10? 20. Bien. ¿2 por 4? 8. Bien. Vamos a decir algunas capitales. Tú te sabes 42. Vamos a decir algunas. Capital de China. China, febrero. Capital de Rusia. Moscú. Capital de Japón. Tokio. Capital de Corea. Seúl. Capital de Haití. Puerto Príncipe. Capital de Portugal. Lisboa. Capital de Israel. Jerusalén. Capital de Francia. París. Capital de Honduras. Tegucigalpa. Bien. Capital de El Salvador. San Salvador. Capital de Argentina. Buenos Aires. Capital de Cuba. Cuba. La Bama. Capital de... Panamá. Panamá. Capital de Perú. León. Bien. Ahí te escogí algunas a la sala. Me vas a decir el abecedario. A, B, C, D, E, F, C, H, I, J, K, N, N, O, T, Q, N, R, S, T, U, V, W, Z, Z. Muy bien. Me vas a decir cuál es el dinosaurio que vuela. ¿Cómo se llama? Perón de Ártilo. ¿Y cuál es el dinosaurio maternal? Mayasada. ¿Cuál es el dinosaurio que tiene una armadura? Como este. Dinosaurio. ¿Cuál es el dinosaurio más feroz? Tira los árboles. ¿Cuál es este de acá que te ganaste? ¿El de cuello más largo? Blachiosario. ¿Y el más pesado? El dinosaurio. ¿Y cómo se llama el dinosaurio que tiene una espina en la espalda? Espinosaurio. ¿Y que tiene una cresta en la cabeza? Palasario lópez. Muy bien. Muy bien. Muéstame el número uno. El uno. Muy bien. El dos. El dos. ¿Dos? Sí. El doce. Bien. El siete. Siete. Muy bien. El ocho. El ocho. Y el último. El cinco. Cinco. Y el cero que es una bolita. El cero. Vamos a mostrar tal cual se los dicté. Súper bien. Ahora, me vas a decir. ¿Qué letra es esta? La. A. Muy bien. ¿Y esta? La. De bebé. O sea, la. La. B. Bien. ¿Y esta? La. La lunita. La lunita, ¿cuál es? La. C. La C. Muy bien. ¿Y esta? ¿Cuál es esa? De dedero. Muy bien. ¿Y esta? La. ¿Cuál es esa? La D. No, la. La de las dos ratitas es la. La. Qué. E. ¿Y cuál es esta? La de las dos ratitas es la. La. La F. La F. Muy bien. Algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es. Bueno, me vas a hacer un triángulo acá. Sube. Baja. Y cierra. Bien. Te quedó un poquito redondo, pero bien. ¿Me vas a hacer un círculo? Sí. Muy bien. Me vas a hacer la letra E, la de las tres palitas. La E. No quiero hacer un óvalo. Hágale, pues, un óvalo. Pero, ciérralo. Un óvalo no es abierto. Me vas a hacer la E. ¿E? La E. La de las tres rayitas. Me vas a hacer la E acá. ¿Qué? Muy bien. Me vas a hacer la E. ¡Gracias!